¿Qué es el hidrógeno de hidrógeno? ¿Qué es el hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno? ¿Qué es el hidrógeno de 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 hidrógeno más tres. Formará dos tipos de hidruros, mira. Primero para más dos sería el Fe H dos veces. Para más tres sería Fe H tres veces. Ya está, ¿correcto? Sí, muy bien. Muy bien, muchachos, ¿está bien? Estamos de acuerdo de frente. A ver, de frente le he colocado dos acá y tres acá. De frente le he colocado parecido a él, ¿ya? Ahora, ¿cómo le vas a nombrar? Veamos. Joder, para poder nombrar a los hidruros metálicos se le nombra de frente. Por ejemplo, él se llama hidruros de sodio, ¿sí o no, muchachos? Entonces, él se va a llamar el hidruro de sodio, hidruro de sodio, ¿está bien? Él se va a llamar el hidruro de calcio, hidruro de calcio. Él se va a llamar el hidruro de aluminio, ¿sí o no, muchachos? El hidruro de aluminio, muy bien. Ya está. Igual, ¿no? El hierro tiene dos valores, ¿está bien? Entonces, él sería para dos menor valor, sería para tres mayor valor. Entonces, él se va a llamar hidruro de hidruro ferroso, sería, ¿no? Hidruro ferroso. Él se va a llamar el hidruro férrico. Ya están, muchachos. ¿Y cómo sería según la nomenclatura sistemática, la moderna? Bueno, acá no hay problema, porque no las llamar monhidruro de sodio, no, sino más, el nombre de frente, nada más. Él sí, mira bien, él tiene dos. Él se va a llamar dihidruro. Dihidruro de calcio. Él tiene tres, sería trihidruro. Trihidruro de aluminio. Ya está. De igual manera, a ver, según la norma oficial, a ver cómo sería acá. Sería dihidruro de hierro. Él se va a llamar dihidruro de hierro. Él se va a llamar trihidruro. Trihidruro de hierro. Ya está. ¿Está bien? De esta manera, jóvenes, nombramos, manifestamos, iniciamos, etcétera, sobre lo que viene a ser justamente lo llamado sidruro. ¿De acuerdo? No, sino todavía solidaria. ¿Correcto? Ellos son los sidruro metálicos. Y los dos metálicos se subdividen en dos familias. El llamado hidrógeno especial y el llamado hidrógeno hidráceo. ¿Por qué, profesor? Porque el no metálico comprende jóvenes desde el grupo 3A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Comprende cinco grupos jóvenes en total. ¿Ya? 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Recuerda que el 8 de acá se es noble, no te olvides. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de los grupos jóvenes se van a separar. Por ejemplo, el 3A, 4A y 5A formarán hidrógenos especiales. El 6A y 7A formarán los hidrógenos hidráceos, ¿no? Más que nada porque tienen cierto carácter ácido ellos, ¿no? Pero acá los hidrógenos especiales, muchachos, sí es un poco variable. ¿Por qué, profesor? Porque las alternatividades de esos elementos son parecidos al hidrógeno. Son muy cercanos al hidrógeno. Justamente por tal motivo, muchachos, es que ellos tienen un caso particular. Míralo acá. Cualquiera no lo forma, por ejemplo. Colóquenle acá su valencia, a ver, su carga. No sé, su valencia más que nada, ¿no? A ver, decimos acá. A ver, el hidrógeno, jóvenes, tiene valencia 1. El no metal, coloca el X. Porque depende de qué no metal se trate. No, crúcele, a ver. Es que sale al final MHX. Ya está, ¿está bien? Jóvenes. Por ejemplo, el boro tiene valencia 3. Por ejemplo, el carbono, silicio germano, tiene valencia 4. El llamado nitrógeno, fósforo, arsénico, timono, tiene valencia 3. Ya está, ¿correcto, sí? Muy bien. ¿Cómo sería eso? A ver, primero, a ver. Vamos a colocar acá, mira. El boro tiene valencia 3. Frente del hidrógeno que tiene 1, cruzada, sale el BH3. Carbono tiene valencia 4. Hidrógeno tiene 1. ¿Qué sale? Sale el X4, señor jóvenes. ¿Está bien? El silicio es del mismo grupo del carbono. Sería 4 por acá, el hidrógeno sería 1, sería el X4. Bueno, acá. Germano tiene 4, hidrógeno tiene 1. Cruzada, sale el X4. ¿Ya? Nitrógeno tiene 3. Hidrógeno tiene 1. Sería el NH3. Recuerda que todo eso está acá. Acá están los valores, mira. ¿Está bien? Igual manera, el foforo vale 3. Y lo que no vale 1, sería por acá el BH3. Cruzada el BH3. Igual acá. Hidrógeno tiene 3. Y lo que no tiene 1, tiene el A3. Ahí está. ¿Qué nombre lo vas a dar? Para poder nombrarle al 3A y al 4A, se hace terminar en la palabra ano. ¿Qué significa eso? Colocas el nombre del no metal, pero termina en la palabra ano. En cambio, los demás jóvenes terminan en la palabra ina. Y van a terminar en la palabra ina. ¿Recuerda que así? Por ejemplo, a ver. Boro, 3A, terminado en ano, sería borano. Él se va a llamar borano. ¿Correcto, sí? Igual, carbono. Pero no lo vas a llamar carbonano, sino que él tiene un nombre orgánico llamado metano. Termina en ano, se respeta, mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? Él se va a llamar el metano. Silicio, terminado en ano, sería silano. Germano, terminado en ano, sería germano. ¿Recuerda que así? Los demás deben llevar la palabra ina. Por ejemplo, jóvenes, el fósforo terminado en ina sería fosfina. ¿Está bien? El arsénico terminado en ina sería arcina. ¿Está bien? El inh3, tú tienes un nombre bien conocido por ti, acuérdate. Él se llama el amoniaco, ¿sí o no? ¿Está bien? Él se llama el amoniaco, mira. Simplemente el llamado amoniaco, nada más. Ya está, muchachos. ¿Ya está, muchachos? ¿Cuerda que así? No te voy a soledad. Aunque la norma IUPAC, que es la que crea leyes en química, dice que hoy en día ya no debe llevar la palabra ina. Hoy en día debe terminar en la palabra ano. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que ya no se llama arcina, sino ahora se llama arsánum. Ya no se llama fosfina, sino ahora se llama fosfánum. De igual manera, el amoniaco, el inh3, ¿no? Ella se llama ahora asánum. Asánum. ¿Está bien? Que método de mano hay problema, ¿no? Ano, 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 todos son ano. ¿Por eso sí? No te voy a soledad, ¿ya? De esa manera hablamos sobre los llamados hidrógenos especiales, ¿no? Pero más importante son los hidrásticos, mira. Los llamados hidrógenos jóvenes, ahí sí no va a haber problema. Primero lo primero. El hidrógeno vale más uno. El no metal vale más X. Crúzale. Sale HXM, nada más. ¿Está bien? Ya está, joven, muy bien. ¿Qué nombre va a llevar? ¿Qué nombre va a tener? Eso es lo que queremos ahora. ¿Está bien? Ah, primero lo formulamos. No vamos a formular el primero. A ver. Solo recuerda que los que están en este grupo serían 6A y 7A, nada más. Lo del 6A, como el azufre, selenio, teluro, tiene carga menos dos. 2, lo del 7A, como flúor, cloro, bromo y 2, tiene carga menos uno. ¿Correcto? Sí, muy bien. Crucemos, a ver. Hidrógeno vale más uno. Cloro vale menos uno. Crúzale. ¿Qué te va a salir? Te va a salir el HCl. ¿Ya? Hidrógeno vale más uno. ¿Está bien? El bromo vale menos uno. ¿Qué te va a salir? Te va a salir el HCl. ¿Ya? Hidrógeno vale más uno. Azufre vale menos dos. ¿Qué te va a salir? Te va a salir el H2S. Hidrógeno vale más uno. Selenio vale menos dos. ¿Qué te va a salir? Te va a salir el H2 selenio. Y el hidrógeno vale más uno. Por ejemplo, el yodo vale menos uno. Crúzale. A ver. ¿Qué te va a salir? Te va a salir el HI. y ya está. ¿Qué nombre va a llevar? Bueno, chicos, cada uno de ellos van a llevar la palabra uro. Cloro termina de uro, sería cloruro. ¿Cloruro de quién? De hidrógeno. Bromo termina de uro, sería bromuro. ¿Bromuro de quién? De hidrógeno. Nada más. A ver, pues la primera se llama cloruro hidrógeno. Cloruro hidrógeno. Ya está. La segunda joven es, se va a llamar bromuro de hidrógeno. Él se va a llamar bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Ya está. Él se va a llamar sulfuro del azufre, sulfuro de hidrógeno. Él se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Ya está. Él se va a llamar seleniuro. Recuerda, termina de uro. Se va a llamar seleniuro de hidrógeno. Seleniuro de hidrógeno. ¿Ya? No te voy a olvidar de eso, ¿sí? De hidrógeno. Él se va a llamar yoduro de hidrógeno. Se va a denunar el yoduro de hidrógeno. De hidrógeno. Están, muchachos. De esa manera, los jóvenes, hablamos nosotros sobre los llamados hidruro. ¿De acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿correcto, así? ¿Ya? ¡Gracias!